Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos amigos de My Hero Ultra Impact y a otro vídeo de estos que os he dejado preparados para la semana ya sabéis que lo estoy pasando fuera con mi pareja, estoy pasando un par de días fuera de Valencia huyendo de las fallas como un auténtico campeón, no quiero petardos, no me gustan los petardos pero bueno, sin más, huyendo de las fallas y pasando unos días con mi chica os voy a traer unos cuantos videitos, tenéis por ahí preparados que si showcase, que si teorías del aniversario, etc y aparte también quería traeros un videito de PvP quiero que se empiece a convertir en costumbre traeros 2-3 videitos de PvP a la semana porque es para mí el modo de juego más complicado, más allá de obviamente las bitowers y demás pero sí que siento que una vez te pases la bitower, pues ya no vas a tener ningún tipo de problema sin embargo el PvP, cada partida es distinta de la anterior y cada vez estoy aprendiendo más sobre este modo de juego y quiero compartirlo con vosotros así que hoy os traigo unas partiditas en las cuales voy a intentar enfrentarme a lo que para mí es el peor personaje del juego para enfrentarte en contra que es nada más y nada menos que Kirishima no puedo dejar escapar este... no puedo dejar escapar... no puedo, no puedo al final también hay que subir, es lo que hay gente, también hay que subir no puedo dejarle... no puedo dejar ese caramelito no puedo, sencillamente no puedo mientras tanto os lo voy explicando una de las cosas más importantes de las que me estoy dando cuenta a día de hoy es el tema de la velocidad he modificado mi equipo para que por norma general esto no va a ser siempre así, pero que para por norma general vayamos a ser capaces de empezar la mayoría de las partidas esta me ha sorprendido, la verdad, no os voy a mentir esta me ha sorprendido empezarla, no me esperaba empezar esta partida para nada porque al final el rival tiene Hawks y Hawks es un personaje muy pero que muy rápido sin embargo, las memorias que he colocado a mis unidades van a ayudar muchísimo para que en los primeros turnos seamos capaces de ser los jugadores que empecemos la partida al final hay ciertos enemigos los cuales podrían ser tanto precisamente el Hawks que tenemos delante como las momos azules y demás que van a hacer que por norma general incluso si ganamos el primer turno en velocidad el segundo lo vayamos a perder esto no implica absolutamente nada ganar el primero es lo realmente importante por lo menos en mi setup a lo mejor en alguna de vuestras setups no es así pero ganar el primer turno para mí es lo realmente importante ¿por qué? porque yo en turno 1 voy a meter tanto el Power Down de Nejire como el Skill Impact Down de All4One casi me emparo y no hago el tap como el Skill Impact Down de All4One y esto es realmente top de cara a básicamente ganar el combate porque vas a meterle muchísima presión al rival vas a hacer bastante daño en área y lo más importante es que vas a hacer que el rival te pegue menos ¿qué es lo que pasa? estamos jugando contra la máquina esto hay que tenerlo en cuenta ¿vale gente? el hecho de estar jugando contra la máquina nos va a facil... ufff... vale pequeño problema por si no lo sabéis Hawks pone directamente nada más entrar a cualquier aliado el Dodge esto es muy molesto porque obviamente aquí le quería haber tirado las 3 ultis directamente a Kirishima y no he podido es lo que hay que se las puedo tirar ahora y se las voy a tirar sin ningún tipo de problema pero es un poco molesto ¿no? hoy os quería hablar de varias cositas la importancia que le he visto a la velocidad para empezar primero y de Kirishima para mí uno de los personajes más molestos del juego bueno, uno no el personaje más molesto del juego sobre todo si lo combas con ciertos personajes luego en las siguientes partidas ya me he enfrentado a un caramelito las siguientes tocará sufrir os hablaré un poquito de esas combinaciones como podría ser Negire Kirishima Hawks o Negire Kirishima Todoroki World Heroes Mission que de hecho durante estos días veréis una especie de showcase en el cual espero que entendáis por qué Todoroki World Heroes Mission es tan fuerte no es cuestión del daño es cuestión de lo que es capaz de hacer con sus habilidades no es solo el daño lo importante en los juegos gente son muchas otras cosas a tener en cuenta pero bueno en general el enfrentamiento está saliendo bastante bien y es que el rival pues obviamente me obliga a pegar ahí no sé a dónde irá el golpe de Shigaraki espero que vaya por Hawks supongo me obliga a pegar ahí bueno ahora me cunde que vaya perfecto está bien me cundía que fuese a por Overhaul para básicamente acabar con él y que no saltase su pasiva y ahí vemos la evasión qué molesta qué molesta es la evasión el equipo del rival es bastante desagradable evasión y barrera no nos olvidemos de eso que imagino que llevará una memoria para tener esa barrerita nada más empezar el combate pero este enfrentamiento pues obviamente está totalmente ganado el rival no es que sea el mejor de los rivales hemos visto por ahí que tenía bastante poco poder y hay que aprovecharse obviamente cuando vayáis a jugar tu VP buscad a los rivales más sencillos que podáis y ya está no busquéis drama no es que quiero un reto no sé qué no 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 los rivales más flojos al que veáis que se le pueda pegar una paliza lo más rápido posible se la pegáis y ya está es lo que hay tenéis que hacerlo no se puede no se puede jugar a ser dios hay que intentar ganar las máximas partidas posibles y como no tenemos por aquí ningún secret pues ya vamos a buscar una combinación de estas que os estaba mencionando ¿no? por ahí estamos viendo un Kirishima Negire que podríamos utilizarlo como ejemplo pero realmente me interesaría muchísimo más un Kirishima Negire y Todoroki World Heroes Mission eso sería lo realmente desagradable y ojo cuidado porque no solo el Kirishima Rojo poca gente tiene el Kirishima Azul porque al final el rojo salía en el banner de inicio y el azul no pero cuidado con el Kirishima Azul este en particular no creo que sea muy molesto por el poco poder que tiene ahí vemos también bastantes equipos de villanos muy pero que muy interesantes pero me está costando encontrar a gente que tenga esa combinación ya estáis viendo por ahí gente de 300 y pico K eso ya es bastante pero que bastante poder y es algo a lo que obviamente creo que todos tenemos que aspirar en algún momento pues voy a buscar un Kirishima Negire y ya está supongo vale por aquí vamos con este 287 me puede hacer sufrir lo importante lo más importante no os lo puedo asegurar que es lo que voy a buscar empezar primero para ello vamos a llevar esta memoria debería poner más memorias de este estilo pero como estaréis viendo por aquí incrementa el speed en un 20% si hay algún personaje de la liga de villanos en el equipo lo cumplimos así que aumentamos nuestra velocidad y aparte también nuestro skill impact de la habilidad ultimate va a aumentarse en un 50% a partir del siguiente del turno 4 entonces a partir del turno 4 nuestra habilidad va a hacer muchísimo más daño se lo he puesto al 4-1 porque por norma general es de los personajes que yo llevo en el equipo principal el que más aguanta Shigaraki le suelen hacer focus no entiendo muy bien cuál es el método que sigue el juego para hacer focus o para elegir un focus cuando está jugando la máquina pero por experiencia veo que por norma general el que más sobrevive es al 4-1 con lo cual tengo más chances de pegar una ulti en turnos más adelantados y de hecho con esta memoria lo más inteligente sería guardarse la ulti en el turno 3 para tirarla en el turno 4 y hacer muchísimo más daño un 50% más de daño lo cual es bueno un 50% más de skill impact así que es bastante interesante así que vamos directamente para allá el objetivo de esa memoria sería ganar el speed tie sería empezar primeros pero puede ser que no ocurra al final el rival me saca bastante poder y eso implica pues bueno que ha subido más ability boards y eso implica más estadísticas pero rezamos vamos allá porque empezar contra este personaje bueno pues no ha sido así empezar es lo mejor ¿vale? y aquí es donde vais a ver que lo más normal es que que sufra uff y me mete el blind encima ay que mal empezamos ay que mal empezamos ay que mal empezamos gente y otra de las cosas malas me ha bloqueado la memoria de Negire y eso implica ha sacado ha sacado ulti pero es que no le quito vida tío no no habéis visto como he tirado todas mis habilidades y no le he hecho nada ¿verdad? vosotros también lo habéis visto no he sido el único ¿verdad? madre de dios esto no es imperdible ni muchísimo menos no es algo que digas es que has perdido ya tenía la ulti y no la ha tirado eso sí que me ha sorprendido mucho eso sí que me ha sorprendido mucho porque normalmente cuando la IA tiene la ultimate va a tirar la ulti es que es que ¿cómo es posible que le haga tan poco daño? ay cuando está por ahí nuestro amigo Todoroki lo puedo llegar a entender pero cuando no está Todoroki ¿de dónde se saca el damage cut este? porque esto es giga desagradable cover counter esto reduce el daño al personaje en un 40% esto entiendo que se lo pone el propio Kirishiba pues aquí no tiramos ultis aquí es morir ¿verdad? debería haber intentado tirar la de Negire pero creo que da igual porque va a explotar ¿verdad? podría haber tirado la de Negire mal jugado por mi parte aquí mal jugado por mi parte aquí porque aquí Negire se va a morir y eso es muy malo a no ser ¡no! ¡ay! ¡qué mal estoy jugando! ¿cómo puedo hacer una especie de video tutorial jugando tan mal ¿cómo? ¿cómo puedo hacer eso? ¿de verdad? ¿cómo puedo estar jugando tan mal? vale por lo menos ya no tiene ese 40% reducción de daño así que ahora es el momento de atacar vamos allá vamos al lío le pegamos la ulti al for one que ahora sí que está busteada pero es que ese bakugo me va a partir al medio no le pegues a Sigan aquí por favor ya habéis visto un muy buen golpe por parte del for one pero aquí habríamos acabado con Kirishima de no ser por porque bueno pues porque porque me han partido al medio el bakugo supongo que no se puede tener todo en esta vida ¿no? vale pues vamos a meternos esto rezando que por lo que sea vayamos a recibir daño en Uraraka vamos a meternos el counter problema he metido el counter de Uraraka en la mitad podría haberlo fallado perfectamente no me gusta meter el counter de Uraraka en medio de los combos no me gusta nada no me congelo no por favor pero ¿qué es ese daño? ¿qué es ese daño? ¿qué es eso? ¿qué está pasando? que se muera ya hombre y sale un overhaul es que no creo que pueda ganar esta partida ¿verdad? es que ni de coña puedo ganar esta partida no pero que tiene las tres skills ¿voy antes? no voy antes que desgracia de partida ya ya habéis visto como un Kirishima me ha ganado toda la partida por primero por un bobo y segundo por empezar segundo por un bobo es que está rotísimo es que como tanquea el pedazo de desgraciado es que es brutal es realmente brutal no hay mucho que mencionar al respecto está rotísimo pues nada yo creo que lo mejor que podemos hacer es aceptar la derrota vamos a poner el auto y el por tres y nos vamos a por la última partida porque es que no he hecho nada de nuevo pues bueno por lo menos ha servido para lo que os quería enseñar para ver el potencial de Kirishima es que está turbo roto es como pues bueno el típico tanque que tienes que llevar en tu equipo sí o sí y es que Kirishima tiene que entrar espero que en algún momento acabe habiendo también un tanque de los villanos yo que sé que nos pongan un gigantomachia o que nos pongan algo especial que sea como un imán de golpes podría ser por ejemplo el 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 aliado de de overhaul el del hasasai no nunca me acuerdo como se llama el de la mafia el de la mafia ese que pelea contra Kirishima precisamente pues podría ser más que interesante de cara a a a ser un personaje villano que sea también tanque al igual que lo que es que el que es Kirishima bueno ese no ese realmente pegaba muy fuerte era el otro el que tenía la barrera bueno lo iremos viendo de hecho en la historia aparecían esos personajes pero bueno aquí por favor quiero el primero te lo pido por favor ganamos vale bueno pues teniendo en cuenta esto vamos a intentar ya por Kirishima porque en turno 1 normalmente el Kirishima azul que por lo menos aquí estamos viendo un Kirishima distinto va a tirar la habilidad que le pone barrera entonces turno 1 le metemos las 3 habilidades tarjeteamos muy importante con los básicos a Kirishima porque cuando se ponga la barrera nuestros básicos van a ir a por ese Kirishima y por tanto todo el daño que iba a parar la barrera en particular pues lo va a parar simplemente en básicos la barrera nullifica totalmente el daño el siguiente daño que vaya a recibir el personaje en este caso pues como van a ser básicos van a unificar básicos lo cual es realmente maravilloso ahí vemos el Taunt y la barrera y la barrera va a desaparecer con los básicos de nuestros personajes seguimos yendo primero seguramente el problema bueno no no lo ha hecho maravilloso no lo ha hecho vale perfecto pensaba que el Todoroki había tirado también el la habilidad de hielo la habilidad que hace que reciban menos daño sus aliados sin embargo la que ha tirado es la otra que hace que sus aliados hagan más daño pero bueno es mejor que en este caso la otra porque así vamos a poder hacerle el máximo daño posible a este Kirishima y con suerte quitárnoslo de encima con los básicos que vamos a hacer ahora no os lo puedo garantizar pero bueno puede ser puede ser ahí tenemos el counter nos ha puesto barrera también no sabía que con esa habilidad se ponía es que que rotos están que rotos están los Kirishimas de verdad yo también quiero uno por favor sobrevive nuestro nuestro señor vamos al mínimo tiramos las tres ultis la primera de all for one para acabar directamente con el con el Kirishima no ha sido un turno 4 con lo cual pequeña pequeña putadita pero bueno no pasa absolutamente nada tiramos la ulti en Ejire para así ganar un poquito de regeneración y tiramos también la ulti de Shigaraki que en este caso pues casi nos quita de encima al Bakugo morado del rival y a partir de aquí esto sería precioso ir primero somos primeros así que nos quitamos de encima también al Bakugo morado realmente precioso ay 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 que bonito recordad que en el PvP a cada turno que pasa los personajes tanto los tuyos como los del rival van a ir haciendo cada vez más daño esto tenerlo en cuenta es interesante y como veis pues bueno la regeneración de Ejire va haciendo lo suyo y vamos generando un poco bastante de lo que vendría a ser Vila en Shigaraki que estaba a punto de morir pues ahora ya está con un 20-25% de vida aquí pues bueno el hecho de pegarle a Pro Heroes que seguramente no estén del todo chetados se nota se nota muchísimo sobre todo en el caso de Shigaraki aunque creo que si Shigaraki lo que hacía era meterle estados alterados no hacía más daño pero bueno obviamente súper súper interesante ese Todoroki World Heroes Mission que realmente al final no ha aportado gran cosa ni siquiera ha tirado ni una sola ulti y ahí es donde está la importancia de tener bien equipados a los personajes de ir poniéndoles memorias que les puedan subir el Ultra Osh porque al final no ha hecho nada y este tío lleva aquí desde el principio del combate y ya os digo no ha hecho absolutamente nada y luego en la anterior partida no ha podido hacer absolutamente nada pero bueno me he enfrentado a un tío que tenía mucho más poder tal no sé qué no sé no sé cómo no sé cómo orientarlo es que me ha humillado es que realmente me ha humillado no es que digas no es que ha sido una pelea pareja no 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 te ha partido al medio y eso me ha dolido bastante lo que es el orgullo gente no sé a vosotros pero me ha dolido bastante lo que es el orgullo en fin sin más terminamos con este combate lo antes posible estamos obligados a pegarle a Uraraka aunque tenga el Town el Town perdón el Parry es un poco una putada esto con personajes como como Aizawa pues se lo podemos quitar pero bueno no contamos con él y finalmente ya le tiramos absolutamente todas las ultis para acabar con el combate de hecho esta ulti all for one va a ser muy gorda 35k me esperaba me la esperaba más gorda la verdad eso dijo ella así que hasta aquí las partiditas de PvP espero que os haya gustado el videito la segunda ha sido un completo fiasco la verdad no me esperaba perder tan fuerte y mira que lo iba diciendo oye voy a buscar un equipo un verdadero equipo rival que me pueda tocar la moral pues así ha sido me ha partido al medio no he podido hacer absolutamente nada en fin Expert 1 gente voy a intentar llegar lo más alto posible en esta temporada mi objetivo sería llegar al menos a top 1 eso para mi sería brutal aún me queda mucho por currar obviamente estoy en Expert 1 y tengo que pasar toda la liga de Expert y toda la liga de Elite para llegar a mi objetivo que sería ese top así que poco a poco lo iremos intentando nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así no olvides de darle un pedazo de like suscríbete para más contenido de Ultra Impact y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!